La primera ministra británica, Theresa May, ganó un voto de confianza en la Cámara de los Comunes este miércoles, evitando cualquier riesgo inmediato de una elección general anticipada. El voto de no confianza presentado por el principal líder opositor del partido laborista, Jeremy Corbyn, perdió por 325 sufragios contra 306. Esto significa que el gobierno sobrevivió con solo 19 votos. May ahora continuará buscando el respaldo parlamentario para un acuerdo de Brexit que permita a Gran Bretaña abandonar la Unión Europea a finales de este año. La primera ministra regresará a la Cámara de los Comunes el lunes para presentar a los parlamentarios un plan Brexit alternativo, con esperanza de obtener más éxito que el acuerdo de salida de la Unión Europea rechazado el martes. El Brexit sufrió la mayor derrota de una política gubernamental en la historia de la Cámara de los Comunes, tras ser rechazado por un margen masivo de 432 sufragios contra 202. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.